Yadira Galván, directora del Sistema DIF, informó que ya fueron entregados más de 240 mil pesos a 16 distintas asociaciones en el Estado, tras la realización de los conciertos con causa dentro de la Feria Nacional de Zacatecas. Se reunió a todas las asociaciones, igual al notario público que dio fe cada que se abrieron las alcancías, para entregar a cada uno de ellos los montos que recargaron en los conciertos. El monto supera los 240 mil pesos que se repartió en el número de asociaciones que participaron. E igual la intención de la doctora Cristina fue hacerlo transparente, para invitarlos nuevamente el próximo año o alguna modalidad haremos. Y la invitación del maestro Simitrio fue exactamente eso, agradecer ese apoyo. Sabemos que fue la primera vez, sabemos que invitábamos a 10 pesos y que algunos eran 50 centavos o la monedita más pequeña que tenía la que nos daban. Muchas personas no quisieron apoyar. Y de igual manera todas las asociaciones civiles se comprometieron a exponer qué se hizo con ese recurso. Y pues de igual manera creo yo que es algo noble, porque llegó de un recurso de nosotros. Un concierto que pudiésemos haber pagado cientos o miles de pesos por asistir, pues les costó a muchos nada, a muchos un peso, dos pesos, diez pesos. Hubo gente que hasta 500 pesos dio, esa es la verdad, muy pocos, pero hubo. Y pues invitarlos, porque los esfuerzos en suma dan mejores resultados. Y sumando lo que es CRE y sumando voluntarios, son 16 asociaciones, voluntariado estatal, y la suma de ellos pues va que cada uno tiene una modalidad, todas ellas son instituciones reconocidas, todas ellas son, perdón, asociaciones reconocidas. No son nuevas, todas ya tienen un trabajo. Es el caso de AMAN, que es el caso de APAC, que es el caso de Olimpiadas Especiales. Son esfuerzos ya de grupo de personas que quieren hacer esa diferencia y que deciden tomar un poco de iniciativa y sumar más voluntades, y en ese tono pues nos sumamos también nosotros. Asimismo, la funcionaria indicó que este año se realizará la misma dinámica para que la sociedad participe en apoyo de los que más lo necesitan. Fue en el concierto de, recuerdo muy bien el grupo que trabajó, fue la casa de la tercera edad, en el DIV nos dividimos, no dejaban de hacer ferias, el monto me parece fueron 36 mil pesos. Si seguramente haremos alguna actividad, seguramente lo multiplicaremos. No tenemos hoy la estrategia diseñada, nos faltan algunas meses para estar en ello, pero ciertamente estaremos con la colaboración, o más bien apoyando a todas las asociaciones que quieran involucrarnos en su equipo, y ciertamente los costitos con causa continuarán. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.